¡Hostia, el cabrón! ¿Tú se la sabe? ¡Ay, Bobby, que no puede! ¿Me han pinchado una rueda o qué pasa, tío? Los cerdos estos. Esto es muy fuerte. La que me ha liado, tú. Igual hay un poquito de cerrar maletero, ¿no? Tío, pero ¿por qué me sigue la policía, macho? Que no he hecho nada. Solo he matado a 30 personas. Ya está, tío. Pa' tanto es. No me jodas, cabrón. ¡Bobby! ¡Hostia, este arma! ¡Nadie puede contra mí! ¡Soy el hombre de las granadas! ¡Oh, viene por aquí! ¡Hostia, el cabrón! ¡Tú se la sabe! ¡Ay, Bobby, que no puedes! ¿Cómo se la sabe? ¿Cómo ha ido por aquí arriba a los Skyrim, eh? Venga, pasa, anda. ¡Furso que te meto, eh! ¡Hostia, paraguas, ¿no? Tu paraguas, comento, eh. Ha bajado. Creo que tienes... Vas a tener que bajar otra vez. Yo... Mirad. Si quieres, eh. Vale. Buah, estoy petado ya con el batido. Y voy a tener que remojar bien aquí, tú. Si el AK... Es verdad que el AK... Le veo... Veo que no tiene muy buena precisión y que tampoco es muy potente. Pero si ya es bastante buena... Ya veréis la otra, eh. La carabina. O como se llame. Eh, no os peleéis, tío. Cucharadita de crema cagabuece. Ya está, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver Ve al antiguo hospital y tráela Vale Y trae la cosita Ahora tengo la mano como un poquito Oye, me han quitado el coche, tío O sea, ¿por qué me han quitado el coche, tío? ¿Qué pasa? Te saco el arma, eh Habla en inglés y luego dice Tú sabes Muy estereotipado, la verdad ¡Eh! O sea, me atropellan y les da igual, tío All right, take it Llévese la porquería, eh Toma Y la poli le da igual, tú Y a la poli le da completamente igual, eh Qué grandes Qué grande es la policía, tío Qué grandes Le da completamente igual, tú ¡Eh, eh, eh! Bobby, Bobby Bobby, el mando se me ha ido pa' Cuenca Como me suele pasar, vaya Vamos, Bobby, vamos ¡Opa, opa! Capó fuera Un básico Mira, fue en este puente justo ahí atrás Donde casi me caigo ¡Oh! 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 ¡Qué pasadita! ¡Qué pasadita! ¡Qué pasadita que les acabo de meter! Les he hecho la del Ronaldinho, eh ¡Uff! ¡Qué pasadita que les he metido, tío! Un momento ¿Por qué la música está tan alta, tío? Vale La de Ronald Espera un poquito más De vez en cuando le daré algún bocadito A mis Tremendas Tostadas de crema que acabo de hacer De vez en cuando Vale Que si, que no me canso de decir lo bonito que es este juego En cuanto a La ciudad, lo que mola ir por Nueva York Mola un montón, si Pero es que ya está tío No tiene más este juego tío Me atrevería a decir que a este juego le quitas la localización Le quitas la pedazo de ciudad Y la verticalidad que tiene Y tal y cual, bueno verticalidad Cuando digo verticalidad no me refiero A que puede estepar un edificio, que algunos si O Cosas así locas No Es la propia ciudad Que tiene diferentes Eh, secciones Y dependiendo de donde estés Pues la carretera va subiendo Bajando Hay más Llanear Tal, o sea Mola mucho tío De verdad Es que No me acostumbro nunca a la mierda de control Te lo juro Te lo juro tío, te lo juro Y lo de no frenar también Joder Venga Claro que sí tío Sí, sí, sí Ese post es de adamantium No te digo Aparcamos A nuestra manera Y seguimos Un bocadito A matar, no Mira Mira, me voy a sacar Una pedazo de racha Encuentra la droga Y despacha a cualquiera Que se encuentre contigo A ver Vamos a malas aquí, ¿no? Vamos a malas aquí ¿No? Buff Encima Siendo preciso Chaval Te caes Porque eres tonto Vale Bobby, por favor Que no puedes hacer nada Vale Recargo Avanzamos Arriba En los huevos Ahí está La mano Mira, Saiko Venga, Saiko Hasta luego Cabrón Vale Muerto Pillamos todo Vale Aquí hay peña Vale Hay uno arriba Voy a pasar Del de arriba Aquí la gente Aquí la gente es muy mala Disparando Te lo digo en serio Joder Macho No le veía Tío Vale Mira Me voy a alejar Y a tomar por culo Opa Oye Eso no les ha hecho nada Tío Cojones, macho Vale Opa Bobby Nada, nada La completa La tremenda ¿No? Ostia Se viene, ¿no? La rachita Se viene, ¿no? Vale Eh Ay, qué pena Quería hacer la épica Eh, vale Gente Un momento Yo solo necesito Un momento, ¿vale? Solo necesito Un momentito ¿Vale? Me la piro Eh, pillas ¿Te piras o qué? Mierda Era solo por ahí Qué cagada Qué cagada Qué cagada Me han pinchado ¿Me han pinchado Una rueda ¿O qué pasa, tío? Los cerdos Estos Hostia Me han pinchado Dos ruedas Me cago en Dios Tengo que cambiar Tengo que cambiar de coche No puedo ir así Tengo que cambiar De coche Fuera, fuera Vale Úsalo de bloqueo De bloqueo Vamos 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 Vamos, hombre Vale Que no me den Las ruedas Que me cago En todo Vale, va Por aquí no puedo Le hacemos la 13-14 Hostia Pero ¿Qué me he metido En un sitio sin salida, tío? De verdad O sea ¿Dónde está la fucking salida, tío? Otro sitio sin salida ¿Pero estamos de coña O qué pasa? Se persigue aquí El ejército de No sé El ejército de tierra, tú Acaban de robar Ese coche Solo para seguirme Qué hijos de la grande, tío Vale, es por aquí Es por aquí Vale, es por aquí Un poquito Venga, Bobby Puente del olvido Te olvidas de mí, tío De verdad No bebes más Y te olvidas de mí Te lo digo en serio, tío ¿Puedes girar un poquito más? Gracias Venga, hasta luego Venga Hasta luego Vas por aquí Si te dejan Claro Dejas cubos Para que se tropiecen Venga Joder, los coches Me cago en la hostia Los coches Gorda Quítate del medio De verdad, eh Uy, he dicho gorda De verdad Te lo digo, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Vale? Tú, tío No tiene sentido ¿Por qué ahora la policía De repente es Jesús, tío? Las obras Mira, estoy de las obras Hasta los cojones, tío Que llevan aquí Cinco meses Cobrando Y no trabaja nadie, tío No me jodas La grúa esa Lleva ahí Cinco meses, tío Vale Ya está GG He ganado Uy, qué penita Me dan Perfectamente aparcado Ah, bueno Bueno Ah, no, no, no No me jodas Que coche de mierda Que llevo tú O sea, es muy facero Pero Es una mierda Vale Venga, que queda poquito Eh, yo El que me envíen A, no sé Una punta de la ciudad y luego Tenga que volver Hasta la otra punta de la ciudad Yo, sinceramente Eso de recorrer 500.000 Kilómetros en cada misión No los llevo muy bien Tú, tío, en serio Vas en dirección contraria, o sea, por favor Mira un poco, ¿vale? Me jodas, tío Mira un poco, tío. Ojos La vista, tío 32.000 pavos que tengo, cuidado Me como el mundo ¿Cómo no? A cruzar el puente Porque no puedes no cruzar el puente En este juego para hacer una misión O sea, no puedes Mira, conduzco con una mano, ¿qué te parece? Con una, ¿eh? Y con la otra, apunto Eh... No sé ni qué iba a apuntar Eh... bueno, un poquito Gigi Tío, que dejéis de pitar, de verdad Mira cómo tengo el coche, tío Y yo no pito tanto Es que eso es unos quejicas, hostia No me jodas, cabrón Mira, a esto me refiero, tío He cambiado la zona de ciudad Y se nota un montón Aquí hay cuesta arriba, cuesta abajo El tren pasa por encima Tú vas por abajo, tal Escaleras, no sé qué Por todas partes Aquí edificios más pequeños Más pequeños, tal O sea A eso me refiero con la verticalidad, tío Bobby, ya me puedes pagar bien, ¿eh? Porque lo que he hecho, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia Esto es muy fuerte La que me ha liado, tú La que me ha liado Opa Nico Ola ¿Vas a decir que vas a dejar nosotros Just like that? No, no, go on Bueno Mis empleados necesitan la ayuda De un hombre como Nico El oficio está en Algonquina Te llamaré Sabes, como cuando Te necesito ¿Puede Pobre, por favor Lo que me ha costado Pillarla, tú Sin nieve O sea Por favor, tío ¿Podéis Simplemente Dejar De ser Tan pesados, tío Es que no es normal, tío Atrévetete No tiene sentido Que se escuche Requetón tal cual, ¿eh? Pero Pero canciones tal cual Vaya Tienes que ir dejando La droga, ¿vale? Es lo que hay Vale Tener un corazón Normal Todo este trabajo Dice Si no hago yo todo La calle ¿Qué cojones, tío? Hostia ¡Hala! ¡Hala! Y a tomar por culo, tú ¿Qué cojones, tío? O sea Directamente A ver Que no me caían Muy bien, pero Un poco Flow Zimbabue Chiva los cuspos Al médico Todavía estarán vivos ¿Sabes? Cuando le he metido Un tiro a cada uno En la cabeza Pero estarán vivos Seguro Y como veis En toda la ciudad Solo hay Un médico Y está A tomar por culo Otra vez Tener que ir Hasta el otro extremo De la ciudad ¡Hostia! Eh, ya Igual hay un poquito De cerrar maletero ¿No? O Sí Igual Sí, sí, sí Igual un poquito Sí, ¿no? Vale No, el diseño De misiones O el diseño De niveles Está muy mal hecho En este juego Creo que más que en otros GTAs O más que en el 5 Tienes que estar Todo el rato Pateándote la ciudad Pero todo Constantemente Vete pa'lante Vete pa'lante Y mira la poli Es que ellos Solos Ya se matan Son inútiles Como ellos solos Matos Ayúdenme ¡Hostia! Vale Eh, Bobby 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 Deja de liarla Tío Ah, que es por aquí Ya verás Ay, qué Qué putadita Era justo ahí arriba Eh Eh Yo no veo médico aquí Pero Si lo hay Lo hay Me da igual Ah, vale El médico Seguimos Seguimos en la cabeza es tan natural como se puede en esta ciudad. Ellos no fueron enfermos, ¿no? ¿No? Había algunos problemas con los enfermos. No hay nadie quiere un hueso si es riddled con los tumores, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? No. ¡Gracias! Parece que el balón fue justo a través de los ojos de este. Y el precio de los ojos está a través de la ropa en el momento. Bien. ¿Puedo dejarlo con esto o qué? Claro. Tengo estos órganos en la calle en ningún tiempo. Vamos a ayudar a mucha gente. Él ha estado tratando de ayudar a las calles en su vida. Tal vez lo hará. Cuidado, ¿eh? Y se me lleva el coche, tú. ¿Por la cara me quitan el coche? Bueno, pues vale. No es comisaría. Oye, Bobby, ¿por qué me atropella la gente? De verdad, ¿eh? Vale, a Elizabeth tiene pinta de que le quedan dos telediarios, ¿eh? Yo creo que un par de misiones más o una. Y Elizabeth se nos pira, ¿eh? Pero la trama principal es la de Dimitri. Y no está avanzando de momento. Bueno, la trama principal es la de Dimitri, pero... Sí, es verdad. La de Nico, la trama principal es la de Nico buscando a... ...al que mató a todos sus cuadrón. O al que les traicionó. Que seguramente sea el jefe de Dimitri o algo así. Bobby, esto es una broma. Este coche, por ejemplo... Cuidado, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Y paso por al lado de una comisaría. Madre mía. Menos mal que justo he perdido el este, ¿eh? Eh... Michelle, ¿eh? Ahora misiones de Michelle, tú, de la pasma, de la poli, tú. Ah, no, es lo de... Es un signo de interrogación nada más. O sea que tampoco es una misión importante. Espérate. Hay que ir a ver al... Pero cualquier excusa, ¿eh? La buena cremita que acabo de decir. Te guste o no. Opa. Lo que me ayuda. Bueno. No solo eso. También los... Huevos. Un montón de huevos diarios. Carne. Hidratos, tal. Poca grasa realmente. Y tal y cual. Pero en cuanto a aporte de proteína, proteína buena. Grasa saludable. Hidratos de carbono complejos. Es decir. Los tres macronutrientes. Pero de buena calidad. Y encima. Muchas kilocalorías. La crema de cacahuete, si te gusta, es... Dios multiplicado por Dios. Pero sin duda. Eh, Bobby. Mira. Es que te meto una. Te pones en el puto medio. ¿Pero qué te esperas, tío? O sea, te meto un lenguetazo que te dejo seco, tío. Dios. Otro. Ha sonado un poco mal eso, la verdad, ¿no? Ha sonado muy bien. Pero bueno. Da igual. Seguimos. Tío, mira. Es que de verdad. Es que parece una broma. Pero que no, eh. De aquí hasta aquí. Y tampoco ha sido tan lejos. Porque lo normal es que de aquí tenga que ir hasta aquí. Luego hasta aquí. Luego hasta aquí. Hasta aquí. Para pegar cuatro tiros, tío. Ya está. ¿Cómo que no se admiten armas? ¿Estamos tontos o qué? No me ha quitado ningún arma, eh. O sea, a mí no... En serio. Hostia, el cuidado, eh. Vale. Private. Espérate. Eh, puedes... ¿Puedes pegarle o no puedes pegarle, tío? ¿Vale? Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. No ha pasado nada. Twitch, por favor. YouTube, por favor. Pórtate, ¿vale? Pórtate. Los pezoncillos están tapados. Pórtate. Pezoncillos tapados. Oh, shit. Puto Estados Unidos, tío. Es que es verdad. Vale, meto un batazo en el cráneo. Espera. ¿El otro quién es, tío? O sea, era ese y este. Ya está. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Estamos tontos o qué pasa, tío? A morir. Y tú también. ¿Por qué? Por calvo. Y tú también. Por calvo. Ven aquí, anda. Tú pillas porque me da milagana, hombre. Me has pegado antes a morir. A morir. Seguimos. A ver qué pasa. Buah, soy buenísimo, tío. Soy simplemente buenísimo, tío. No me jodas que el tío se ha ido... Ah, no, está aquí, está aquí. ¿Y tú qué, tío? Oh, qué penita me dais. ¿Qué pasa? Ah, que quieres alguna cosita. Venga a tu casa, anda. Venga a tu casa. A chuparla. Tío, pero ¿por qué me sigue la policía, macho? Que no he hecho nada. Solo he matado a 30 personas. Ya está, tío. Pa' tanto es. No me jodas, cabrón. Opa. Así sí, Bobby. Vale. Ya está, tío. Ya está. Cuando quieras me llamas, eh. The Walk, o como te llames. Es que hasta aquí abajo, eh. Tócate los cojones, tío. Vale, aquí está la trama de Dimitri, eh. Han secuestrado a mi brother. La han secuestrado. A mi brother. Pero no me dan la misión. ¿Estamos locos? Bobby, una misioncita, ¿no? Que no se diga una misioncita. Sinceramente, la crema de cacahuete es muy pesada, eh. O sea... Hasta a mí... A veces es que no me apetece, eh. Y para comerla en directo y tal es muy pesado. Sinceramente... Creo que no voy a volver a comerla así en directo, eh. ¿Me preparas un sándwich o algo? Pues que si no... Es demasiado, tío. Encima, el batido ya tiene proteína. Bastante proteína. Así que, bueno. Me meto algo de hidrato, algo de pan o algo así. Hombre, puede ser arroz, ¿no? Pero bueno. Me meto una torta o algo de esto. Y ya está, tío. Una buena torta, mano abierta. Y ya está, tío. Ah, igual quiere... Espera. Le llamo... Para decirle que todo ok. Tócate los cojones. Vale. Eh... Llamo a... Roman. Vale. Llamar. Y no contesta. Igual así se activa la misión o algo. Pues no. No se activa una mierda, tú. Este coche creo que oficialmente es el mejor coche del juego, eh. Creo que sí, eh. Gajas del oficio. Cibernoman. Full turbio, eh. Y... 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 Y, al contrario... En algún modo, eres un buen chico. Mierda que los críos que normalmente... Mierda. Pero... Estas cosas disfrazadas. No doubt. Vamos. ¿Let's go a dónde? Esta me la quiero liar. Karen. Mi nombre es Karen. Interesante. Y tuve la guerra para el gobierno. Me gusta la honestidad allí. Tengo una consciencia clara. Estoy muy feliz por ti. En aquí, Office 396. ¡Hola! Aquí está. Puedo verlo. ¿Qué tal, compa? ¡Ey! ¡Aquídate! ¡Lo hiciste bien! ¡Tienes un sami! Si te preocupes de ese tipo de cosas. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Cibernoman! El título de streaming no es por el juego, es por la vida real. Poco a poco, ¿no? No me rayes, tío. ¡Bienvenido a América! Esa cámara con tanto zoom está bugueada. No es así, pero bueno. Es lo que hay. Tío, me han quitado el coche. Es que por... ¡Mi cochecito! Encima roto corre más, tío. Porque tiene menos peso. Es más aerodinámico. Es que hay que pensar, gente. Hay que pensar. ¿Por qué os creéis que yo conduzco de esta manera? ¿Por qué creéis que me choco tanto? Es por esto, tío. Es por esto. Hay que utilizar la cabeza para pensar, por favor, eh. No solo para golpear, sino también para pensar. Una vueltecita por... ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Hostia, el gallito que me acaba de salir, tú! ¡El gallito, tú! A la pasmanada, vale. ¡Opa! Eh, quitaos del medio, vale, gracias. Venga, hasta luego. Te has pasado tres pueblos. Eso es. Venga. Te quitas. Gracias. Adiós. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Bobby! Cuidadito, eh. Nada, habrá que entrar. ¿Qué quieres que te diga? Me pone correo cero, pues correo cero. Yo qué sé, tío. No, nada, no... There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hov Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. ¡Wow! El matrimonio es muy diferente de obtener información. Estás actuando en el interés de tus nuevos pueblos y mantendrás de ti. Por una vez, esto es un matrimonio que no tienes que sentir confuso. Dispose de Minkorp, entonces llamame. Vale, hay que matar a ese tío, punto. Bueno, a los dos. Ciber, estoy de este juego hasta los cojones, te lo digo en serio. A ti también te mato, ¿por qué? Porque me has visto. Me has visto la cara, tío. Ya está, tío. Como me has visto la cara, te tengo que matar, ni más. Este coche, cómo se nota que es muy bueno, eh. Gira mucho más que los otros, es increíble, vale. ¿Pero tengo que matarle o no? Vamos a ver. Sí, acaba con él. Más cerca, más cerca. Max, eh. Max cerca, tú. Max cento, no te digo. Vale, un poquito más, un poquito más. Eh, creo que le pinché una rueda o no. A buen día, ven aquí, tío. Pero mira esta curva que me ha metido. Es que no te lo crees ni tú, tío. Qué puto falso el juego, macho. Que de repente le da poderes adhesivos al coche para que no se vaya, tío. Ay, de verdad, qué cojones haces aquí parado en medio, tío. Madre mía, tío. Venga, Bobby, venga. Venga. Bobby. Te lo digo muy en serio. Pero, tío, ¿por qué te pones en medio? Es que no lo entiendo. Es que le hacen aposta al puto juego, tío. Es que se pone en el puto medio, tío. Como el coche se me destruya... Mira, le meto un puñetazo a la pantalla que la reviento. Mira, mira, mira. Poderes adhesivos, tío. Cómo te puedes pegar tanto, tío. Pero esto es una broma. Y ya toda la vuelta. Oh, te veo de frente. ¡De frente! Tú, tío, estamos locos. Está tomando por culo y anda. ¿Que te has muerto ya con eso? ¿Estamos de broma? Bobby. Ay, Bobby, qué penita. Mire mía. Qué penita me da... Para el suelo. Venga. Para el suelo. Venga. No está muerto, pero bueno, da igual. Para el suelo. Tranqui. Mira. Ahora... Un batecito. Y... ¿Cómo quieres? Acá... Mira, corre un poquito, va, corre. Corre un poquito. Mira, te dejo libre, te dejo, te dejo libre. Corre que te dejo libre, tío. Te dejo libre. Te dejo libre, hombre. Ay, en todo el culo. Te dije que te dejaba libre. No cuánto tiempo te dejaba libre. Has tardado mucho en correr. Ya lo siento. Siguiente. Uh, ¿de qué, tío? United States of America. Estamos de coña. No. Bobby. Mira a tu casa, anda. Hostia. Quítate del medio. Lo siento mucho. Bobby. Pa' tu casa. Venga. Eso es. Oh, no. Me sigue la policía. ¿Qué tengo que hacer? Mira. Y ya está. Hostia, le ha saltado. Bueno. Para lo que me va a contar. Ves, sin más. Tu contrato, eh. Un momento, un momento, un momento. Ah, vale, vale, vale. Ya decía. ¿Cómo que encontrarlo? Encontrarlo en toda la ciudad. Estamos locos. Bobby, mira lo que te digo, eh. Mira lo que te digo, Bobby. No me rayes tampoco, vale. No me rayes, tío. No, qué agresivo eres, tal. Nada, tío, nada. Me llevo al compa. Y ya está, tío. Ah, le tira. Bueno, pues le tira. Pues no me lo llevo. Joder, macho. De verdad, ¿por qué una farola nunca te cuesta reventarla, pero justo ahora sí, tío? Esto es una puta broma, tío. Esto es una broma que me vienen de todas partes, tío. Que me vienen de todas partes, tú. Y viene de ahí ahora, pero estamos tontos. Como salga de repente uno ahí arriba me... Oye, de verdad, me pego un tiro, eh. Un coche policía me refería. Ya está, tío, ya está. Vale, tiene cara como de Pascual. ¡Ay, por favor! Venga, por él. Venga, que dejes de quejarte, hombre. Los coches de policía tienen alerón. Qué cojones. Coche que pillo, coche que dejo sin capo, eh. Que no es una broma, tío. Y cómo no, otra vez a pillar el puente. Cómo no. Eh... Vamos a ver. Me preocupa que no me den misiones principales, eh. A ver si va a tener que estar así como dos horas. Y el episodio de hoy va a estar lleno de secundarias, o sea, por favor, tío. Tú, tío, pero ¿por qué ha hecho eso el taxista? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Se apartará... No se aparta con dos cojones, tío. O sea, estaba yendo yo por el medio y el taxista se... Se me cruza por la cara. Eso es. Crúzate, tío. ¿Ves una sirena? Crúzate, tío. ¡Hostia! La buena esta, eh. Acaba con todos. O sea... Acaba con todos Dice el policía ¿Sabes? Bobbys Bobbys Oh, para abajo Eh, Gustavos Tengo muy poca vida, tío Gustavos Opa Buena Ha sido buena esa, eh Uff Ojo Ahí no ha llegado esa Eh, tío De verdad Eh, ¿qué está pasando, tío? Pero ¿por qué no salen los cabrones? Que en cuanto suba Van a matarme los cabrones, tío Mira, como de repente me explote un coche Me cago en todo, eh Nada, tío Ahí por aquí Lo lento que gira la cámara Manda cojones, eh Vale Vale Eh, ¿está ahí o dónde está, tío? No Está ahí Está aquí Oh, que se hace el tímido No pasa nada, Bobby Dios 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 Gigi Hostia Casi 7000 pavos por esto No digo nada Y lo digo todo, eh ¿Sí? Mira, llevo el coche patrulla Porque Bueno, seguramente no Pero por si acaso Por si acaso De repente me dice otra vez Lo de No, eh Busca Coge un coche patrulla Tal Ya tengo uno Vale Necesito comerme un perrito Urgentemente Oye, Bobby De verdad Es que de verdad Es que te me cruzas, tío Es que te me cruzas, tío Te me cruzas en todo el medio, tío Me obligarán a hacer Todas las misiones De estas de la policía Y las de la otra Las de la otra Siguiendo de interrogación Para avanzar en la historia, tío Los cerdos Me harán hacer eso Como mola, en verdad Se apartan, tío Como mola, eh Hostia Nos vemos O sea Nos vemos Pero Me daré un poco por saco, ¿no? Porque tampoco me da misión Oh, Bobby Un perrito Es justo lo que yo quería, tío Un buen perrito Aquí Chill Se, 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 se Eh, ¿te comes el perrito? Vale Cinco pavos Por esta mierda Pero me cura toda la vida Así que GG Vamos, vamos, vamos Vale, siguiente misión Va Igual no, eh Esto no mola ¿Cómo que no mola? Tú eres tonto O sea ¿Cómo quieres que mate A los pavos esos Sin Sin que se diesen cuenta? Es imposible A uno El de dentro Lo intenté Pero luego Los otros dos, tío Están en medio De la pista Que es que haga ¿Qué? Este tío va de chulo, eh Pero Porque eres bueno Porque necesito Porque necesito Para mantener Y Y Están Están Distracted Oh Oh Funny Yeah Good I Necesito Neutralizado Guy Está Moving A lot Of Money For Terrorists Whatever It Hostia Que mareo Tío, de verdad Que cinemáticas De mierda, tío Que cinemáticas De mierda Joder ¿Para qué me haces Dar toda la vuelta Pedazo de cabrón O Que der Venga Venga, gente Soy la policía Soy la ley Apartaos de mi camino Por favor Apartaos de mi camino El helicóptero Helicóptero Por supuesto Vamos Relaja Bobby Relaja Relaja Bobby Relaja Vamos Bobby Tú Hostia Por qué poquito Tú Tú Relaja Bobby Relaja Buah No sé si irá por aquí No sé si le ha cagado bien fuerte No lo sé Joder Mira esta locura Mira esta locura Mira esta locura Tío No lo sabía Tío No me atropelle Es que no para la gente Te lo juro Tío Y encima va a estallar Joder Madre mía Madre mía Lo que tarda Tío Lo que tarda Tío Ha escapado Es que no se puede Tío No se puede Tío No se puede No se puede El sistema de conducción De este juego Es una Putísima basura Es una basura Tío Es una basura Tío Cinco minutos Estás bien Porque mira Realista Tal cual A nada que pase Un poco de No sé Media hora Te cansas Tío Mira la pasma Tío Le suda tres cojones Lo que haga Tío Le suda tres cojones Tío Tío Este coche está guapo La rueda Vamos Tiene como ruedas Muy grandes No es cosa mía Qué sistema de conducción De mierda Te lo juro De mierda Tío Pero en mayúscula Mira que sí Bobby Que sí Venga Bobby Vamos Vamos Vale Oye Por favor Tío Deja de chocarte Te lo digo En serio Tío Vale El helicóptero está por ahí Chill Así que yo estoy por aquí Chill No pasa nada Tío O sea De verdad Helicóptero Déjame en paz Vete en línea recta No des muchas curvas Porque me tocan los cojones Vale O sea Te lo pido por favor Joder Ya iba a dar la vuelta de campana Es que es increíble este juego Tío Te lo juro Te lo juro Tío Te lo juro Vale Bobby Quítate de en medio Vamos Bobby Vamos No me lo puedo creer Tío Tú eres tonto Joder Más Y le doy al círculo Pero le doy Con tan mala gana Que le doy también Al triángulo Tío Madre mía Tío Este O sea Este juego O te gusta mucho GTA O no merece la pena Que lo juegues Así te lo digo Tío Seguimos Va Seguimos Seguimos Mira Como gire a la izquierda Ahora me pego un tiro Está girando para la izquierda Vale Está aparcando ya Vale 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 Está aparcando ya Es que no me jodas Mira Mira esto De verdad Cuando juega Al GTA V Voy a notar Un cambio Para bien Tío Sobre todo En la conducción Macho Venga Hasta luego Venga Hasta luego Bobby Te quieres pillar Esto tío O no quieres No porque igual No quieres Joder Tú Primera vez Con helicóptero Hostia Buah 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 Si es difícil Este juego Así Buah Buah Es que no va Como en el GTA V Voy a volar Lo más alto Posible Tío Para que nadie Me pueda disparar Y para no sonar Me con los edificios Ah vale Es así Vale 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 Buah Aquí obviamente Voy a pillar Un helicóptero En el free run O lo que sea Y me voy a tirar Del punto más alto Pero obviamente Vaya Es que me hacen ir Desde esa esquina Hasta esa esquina De ahí Tío Todas las misiones Tío Como De verdad Tío Ya vale ¿No? Lo rápido Que es el helicóptero No tiene sentido O sea Llegas A cualquier parte A cualquier parte En un segundo La crema cacahuete Y la proteína De asimilación rápida Que es la El batido Me ha dejado groggy Totalmente Estoy medio dormido Porque mi cuerpo Ahora tiene Como muchos nutrientes Y para asimilarlos bien Es como que se quiere dormir ¿Sabes? Y estoy luchando Seriamente Buah Lo que tarda en frenar Que barbaridad Ya está ¿No? 5.000 7.000 pavos Es que tengo 64.000 pavos Y me da igual O sea No se utilizan Para nada Tío Esa es la gran cagada De este juego Tío Que no sirve Para nada Te llamaré Cuando sea la ocasión Pero que ocasión No entiendo O sea Ocasión Toma De ir a por el tío Este que quiere Que quiere ir Nico O sea Tipo de acabarte El juego O como No sé Igual sí Igual me lo Me lo he pasado ya Casi Pero mira Vale Pues Sinceramente Igual lo dejo Por aquí Bueno Son menos 20 Una misión más Me hago Me hago una misión más Es que a las 7 Quiero dejarlo Tío Vale Vale mira Por fin Tío Por fin Por fin Tío 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 Es normal Sobre todo Si estás acostumbrado A 5 Entonces Te va a sentar Bastante mal Este juego Y eso Y eso que yo tampoco Es que haya jugado Muchísimo Al GTA V Pero un poco Si he jugado Y traer Mediándala Vale 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 Tremendo De Bobby Que me animo Nada Este juego Este juego Es un claro No Mira Le voy a dar Mierda Le voy a dar Mierda Le voy a dar Un 5 Al juego O igual Le doy Un 6 Por 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 la ciudad Tío Le voy a dar Un 5 Así te lo digo Voy a ser Super crítico Si no me gusta Algo O sea Me gusta Poquísimo La jugabilidad Me parece que está Muy 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 mal hecha Y eso de No es realista Tal Me come los cojones Me parece que está Fatal hecha Está Tío Eres muy lento Tío En la realidad No eres tan lento Tío Lo siento mucho Y en general La trama Es buena La trama Es básica De GTA Vaya Sin más Yo no diría Que es buena Habla de temas Y trata temas Adultos Y tal Pero Como yo que sé Trata temas Tipo El sueño americano La La falsa ilusión De una persona Cuando va A América Estados Unidos Como Imagino que Como te deja la guerra Como te insensibiliza La guerra Y luego ya Cada personaje Pues tiene sus movidas Tema de drogas Tema de racismo Tema de tal Sus movidas Pero sin más La verdad No No me parece Que esté muy bien Tratado cada tema Sinceramente Me parece Bastante base Bastante sin más Bobi Como se enrolla La gente Pero si eres rico Cabrón Todo esto Significa nada Si no tienes Tu no tienes El corazón Nico Amén Bróder Quiero decir F*** Man F*** F*** La cosa es Jesus Él hizo Unas cosas También Quiero decir Todos Él mató La gente Él mató El mató El hijo de John La baptista Y Él Hació Lo que Él Tiene No Creo que Estás correcto De eso Man El punto Es Man Historia No No Si al final Pelea entre este Y Duane Ya verás Y me tocará elegir Si No era una broma No A ver Pero Pero tú sí O sea Es increíble Lo que le lían A Nico Voy a tener que elegir ¿Verdad? ¿Y qué hago Tío? ¿Lo mato? ¿Lo mato O no lo mato Tío? Es que este tío Es un fantasmón Que lo flipas Tío Una pregunta O sea La misión Era esto Sin más O sea Te desata La cinemática Y no te enteras Pero de nada Rarete Hostia Hostia Mira Aparca el coche No sé Qué tal Venga Gracias Hasta luego Venga Pero eso Pero eso Ya me lo ha dicho Antes ¿No? Bueno Me dijo Que no estaba En casa ¿No? Y te lo pone Directamente Ve al almacén Donde tienen Retenido a Roman Directamente No puedes No escoger Esta misión O esperar Lo que sea No, no Vas directo Porque Esta no es El punto De interrogación De antes ¿No? Porque se iba Mucho tiempo Ahí O sea Me parecería Raro Aunque es verdad Que estaba En el borde Del mapa Tipo Unos muelles Como ha dicho Esta pava Dimitri Opa Cuidado Cuidado Con Dimitri Llamando Upa 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 Nico Eso es un mensaje Que hay O sea No la ha llamado Sino que ha saltado En tu contestador Imagino Y Nico Le ha mandado El mensaje Oye Estoy de los gays De los cojones De verdad Te lo digo O sea Callos Por favor Parad Por favor Te lo pido Es que no puedo más Upa Upa Estoy aquí Te pones Te pones Te pones La buena AK Como buen ruso Y palante Como te ponen aquí Una AK Porque aquí se va a liar ¿Qué quieren que lo haga en sigilo o algo? Pero no entiendo Sin que me descubran o como Hostia Vale No tiene pinta No Cerdos Venid aquí Anda Que sois unos cerdos Eso es lo que sois Vale Ah Eso no explota Tócate los huevos Tú Vale Oye Pazón Cerdos Tú ¿Qué haces Tío? O sea Este pedazo De tiroteo Tío Pero esta locura ¿Qué es? ¿No? Oye Te puedes morir De una vez Tío Madre mía El Nico Madre mía El Nico Tío Madre mía El Nico Tío Madre mía El Nico Tío Vale Vale Mata ese Mátale 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 Vale Normal life Cago en la hostia A morir Uff Oye Me he cargado aquí A 40 personas Te lo digo en serio O sea Ya vale Es que van a matarme Oh Escudito Que bien Me viene Madre mía El escudito O sea Madre mía El escudito Madre mía El escudito Y yo trajeado Por supuesto La clase Es lo último Que se pierde La elegancia No se pierde Tío Hagas lo que hagas Nunca pierdas la elegancia Tía por dios Bof Que Me he quedado hasta Sin munición De la gente Que he matado Hostia Este arma Le he metido Un tiro Y ha muerto Es que esta Tiene una cadencia De disparo Tío Mortal Y ya está ¿No? ¿O qué? ¡Upa! Y ya está O sea Bueno Rarete La verdad Bastante rarete Yo pensaba Un tiempo Vale Algo así Que va Tío Sigue a Roman Mira Si tengo que seguir A este pavo Me matan Me matan Vamos Joder Ay primo De verdad Un poco más De prisa Que nos persigue La policía Un poco más De prisa Por favor Vale GG ¿O qué? Podemos decir Que es GG Hostia Se viene Voy a quitar esto Porque el copy Se viene Tío El cose Que no para De avanzar Vale Hay que ir a por Dimitri Ahora ya Y después de Dimitri Imagino que iremos A por el siguiente Que ya será El jefe Jefazo Imagino Tengo el traje negro Rojo De tanta gente Que he matado Joder Es que justo Tiene que venir Un puto camión Macho De verdad Madre mía Este coche Te lo juro Por dios Que parece Que el coche Está Con las ruedas De hielo Tío Es que no tiene sentido Lo que se van los coches En este juego Tío Sobre todo las motos Pero los coches Lo poco que frenan Todo Tío Tu se... Tu se... Ok Ok Mejora No I know I thought Things would be Different I don't understand This place So good Pero... Oh, Dios mío, ¿qué haces aquí? ¡Para estar en frente de la computadora, ganando nuestro dinero! ¡Para estar en los juegos de las cartas ilegales! ¡Para estar gastando todo nuestro dinero! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para estar pensando en los rusos! ¡Muy, nosotros solo tenemos que desaparecer, por lo que estamos preocupando! ¡Desapear! Ok, ok, pero quiero la gloria en la oscuridad. ¡Tengo que saber lo que pasó! ¡Dame eso! ¡Bien, pero dejemos los rusos a la vez! Menudo inútil es Román, te lo juro. ¡Buah! Yo no lo dejaría solo, ¿eh? Porque la va a volver a liar. O sea... ¡Madre mía! ¡El putísimo Roma Romeito! ¡Ah, mira! ¡Se hace así! ¡Sí! ¿Y qué? ¿Cómo pilló el taxi? ¡Oh! Vale, vale, vale. Bueno, básicamente, en el siguiente episodio, puede que no, pero es bastante posible que... ¡Se acabe este juego! ¡Aaah! 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 ¡Pum! ¡Y otra más! ¡Soy el hombre de las granadas! ¡Qué pedazo de explosión, ¿no? ¡Toma otra! ¡Yas! ¡Llega! ¡Yas! ¡Y otra por aquí! ¡Pum! ¡Nadie puede contra mí! ¡Soy el hombre de las granadas! ¡Pum!